Y continuamos con este portal especial dedicado al formato de elemento vital en el cual hemos aprendido cuáles son las causas que generan este proceso de salinización como hemos visto en el primer bloque, Anto. Así como hemos conocido las causas, es importante saber cuáles son las consecuencias que genera el consumo de agua con altos niveles de sal, justamente. Exactamente, hablamos de consecuencias que impactan directamente en la salud humana y también en el ecosistema porque si hablamos de las plantas y animales que rodean y que pasan por este proceso también salen afectadas. Vamos a conocer proyectos incipientes en nuestro país, proyectos de investigación que han marcado las zonas de mayor influencia y de mayor riesgo en el que las aguas están con altos niveles de salinización. Vamos a ver números, vamos a ver gráficos y vamos a ver todo el trabajo llevado adelante por una red de investigadores a nivel internacional sobre este tema en este segundo bloque de Elemento Vital. Hablábamos recién de que hay una serie de fenómenos asociados al cambio climático que también generan riesgo de salinización de las aguas continentales. En Bangladesh, por ejemplo, el aumento del nivel del mar afectó toda la franja costera y el agua salada invadió no solo el territorio, sino que también contaminó el acuífero. Por esa razón, unas 20 millones de personas toman agua que tiene hasta 27 veces más de sodio de lo recomendado, con el consecuente impacto en la salud. Hay una mayor prevalencia de casos de hipertensión y de preeclampsia en embarazadas por el consumo excesivo de sal a través del agua. Los posibles problemas de salud son una de las preocupaciones de la salinización de la que estamos hablando, pero no son los únicos problemas o los únicos impactos posibles. Puede haber consecuencias biológicas, económicas, ecológicas y toda una gama de impactos que no se advierten hasta que es demasiado tarde. Si vas a los arroyos que hay cerca de la mina, el río está completamente desprovisto de vegetación. No hay árboles, no hay arbustos, no hay nada, porque hay tanta sal en el agua que las plantas se mueren al absorberla. Y el agua tiene un color marrón, arrastra mucho sedimento, tiene espuma. Y si tomas una muestra, allá no hay nada más que algunas algas, bacterias. No hay vida prácticamente. En orden como de tolerancia, los macroinvertebrados son los que menos toleran a las ales. Cuando desaparece la comunidad de macroinvertebrados, comienzan a desaparecer las plantas, las macrófitas, que son las plantas que viven sumergidas o semi-sumergidas en las orillas de los ríos. Y cuando desaparecen las plantas, los que más toleran, porque tienen una fisiología muy particular, que son los peces, comienzan a desaparecer los peces. Los organismos que viven en los ríos, los peces, los anfibios, los insectos acuáticos, están acostumbrados a una concentración de sal determinada. Que ellos regulan, igual que nosotros los humanos también, regulamos de alguna manera la cantidad de sales que tenemos en el cuerpo. Y si estas aumentan, acaban por ser tóxicas. Y si la concentración de sales es muy elevada, acaban por morir, porque no son capaces de excretar, de dar salida a todas estas sales que tienen dentro del cuerpo. Cuando yo voy y tomo la muestra, observo eso. Bueno, ¿qué pasó acá? Se quedaron los tolerantes. Y una gran parte de la población se me fue porque no resistían las condiciones ambientales, las condiciones de su microhábitat, en realidad. Los organismos de los ríos están acostumbrados a los iones que hay en los ríos. Por ejemplo, el carbonato suele ser normal en los ríos, porque muchas de las rocas por las que discurre el río tienen carbonato. En cambio, una mina de potasa. Una mina de potasa, los residuos que genera son sobre todo cloruro sódico. El cloruro sódico es la sal que nosotros tenemos en casa, la que usamos para cocinar. Esta sal, de manera natural, no se encuentra en los ríos, o se encuentra en concentraciones muy bajas. Entonces, si nosotros vertemos grandes cantidades de cloruro sódico, de esta sal que utilizamos en casa, a un río, no solo estamos añadiendo sales, sino que estamos cambiando, estamos sustituyendo el calcio, que antes era el ión mayoritario, por el sodio y por el cloro. Y esto tiene efectos no solo por la concentración, sino por el cambio de iones para la biodiversidad. Una vez que vos has modificado un hábitat a nivel microhábitat o macro, o desde el punto de vista que lo enfoques, eso nunca va a volver a ser lo mismo. Nunca más. El mar de Aral es un caso emblemático de los impactos ecológicos, sanitarios y económicos que pueden provocar los procesos de salinización. Este gigantesco lago salino de Asia Central comenzó a reducir su superficie en los años 60, a partir de que el gobierno de la ex Unión Soviética decidiera desviar parte de los ríos que lo alimentaban. Con el drástico achicamiento de su tamaño, aumentó notablemente la concentración salina, lo que hizo colapsar la actividad pesquera y su industria, que sostenían la economía de miles de familias de la región. Pero además de las consecuencias ambientales, la salinización del mar de Aral también tiene su impacto en la salud de una población que con frecuencia manifiesta problemas renales. En Uzbekistán es común la extirpación de la vesícula o de un riñón como consecuencia de la formación de cálculos debido al tipo de agua que se consume. Básicamente el problema de la salud tiene más que ver con de qué sal estamos hablando. Nosotros acá en el noreste de la provincia de Tucumán tenemos problemas de sales de arsénico en el agua. Entonces ahí sí es evidente cuál es la problemática de salud, hay gente trabajando, es un tema conocido desde hace mucho tiempo y evidentemente se está trabajando. Después en los otros procesos de salinización todavía no hay una conciencia ni un conocimiento real de cuáles son esos niveles de sales en el agua que lo van a volver intolerante. De a poco vamos comprendiendo por qué preocupa que las aguas continentales de todo el planeta se estén salinizando. Se está poniendo en riesgo la biodiversidad, los ambientes, la salud, las actividades productivas y fundamentalmente esa mínima porción de agua que llamamos dulce y que es la única que el hombre puede aprovechar para su desarrollo y su existencia. Mientras tanto seguimos sin advertir la gravedad de este proceso y de que falta legislación y medidas de gestión. Prácticamente ningún país del mundo regula el vertido de sales. Solo Canadá y Estados Unidos tienen una legislación específica pero para un solo tipo de sal. En general lo que se regula es la concentración salina total y lo que se necesitaría son leyes específicas para cada tipo de ión porque no todos tienen la misma toxicidad. Para protegerlo tenemos que ser conscientes del problema y estamos en la etapa, como muy bien decía en Argentina, recién se empezó a hablar del problema. Uno de los proyectos que tenemos justo ahora en marcha es elaborar ese mapa. Quieren realizar un mapa de las zonas de Argentina que están en mayor riesgo de desalinización, que eso sería genial poder tenerlo, eso sería muy bueno poder ver en un mapa qué zonas son prioritarias, dónde tenemos que actuar. Ya hay un conocimiento de lo que pasa, por supuesto las zonas más semiáridas y áridas son ya cuerpos de agua que naturalmente tienen altos niveles de sales en las aguas. Tenemos por lo menos un 50% del país en donde hay un impacto fuerte por salinización secundaria y tenemos un 20% que quizás estén en naranja. Entonces un 50% de rojo y un 20% de naranja me dicen empecemos a preocuparnos porque la cosa viene brava y empecemos a tomar medidas ahora. Delimitamos unas 14 zonas que hay un riesgo de desalinización. En San Juan y en Catamarca por la minería donde hay vehiculización de sales. Y entonces son lugares de riesgo, digamos, porque la sal que estaba almacenada en la montaña, digamos, se mezcla con el agua de un arroyo y se traslada varios kilómetros. La zona en rojo por excelencia, por agricultura, o sea por un impacto directo del hombre, es la región pampeana en donde tenemos agricultura y ganadería al por mayor. En donde básicamente lo que pasa es que, bueno, vos plantas tu cultivo, el cultivo que hace, chupa agua, obviamente la planta necesita absorber agua para poder alimentarse. La planta absorbe junto con esa agua sales, esas sales quedan depositadas en forma de costra sobre el suelo. El agricultor saca su planta y como su suelo salado no le sirve, lava las costras de sal, las desvía hacia un curso de agua. Tengo limpio el suelo, cultivo de nuevo, sobreexijo el suelo, sigo arrastrando sales hacia la superficie de las napas o pasa una napa más profunda de donde también tomamos agua y seguimos en el mismo círculo vicioso. La etapa que estamos ahora es, más allá de lo que nosotros suponemos que hay riesgo, es tratar de verificar si en esos lugares efectivamente hay riesgo. Sería bueno ponernos de acuerdo un poco y ver si podemos armar un marco conceptual y entender un poco mejor cómo funciona la salinización, qué es lo que la está causando, qué impactos tiene, qué podemos hacer al respecto. A medida que hay más sal, los usos se van reduciendo y entonces los cultivos, por ejemplo, pueden verse cada vez más afectados. Entonces sí, es un problema que muchas veces el mismo que lo genera, o sea que puede ser un productor que quiera regar su campo para tener una producción mayor, está adelantando, anticipando el problema de salinización que va a tener unos años después. No vamos a cerrar la industria, ¿por qué? Porque eso implica a gente que está trabajando ahí, tampoco estamos diciendo chicos no cultiven o bueno, que no existan las industrias salineras, pero no lo descartemos en el agua, ¿sí? Entonces le damos tiempo a ese cuerpo de agua a que vaya depurándose, a que pueda ir curándose un poco solo, a que esas comunidades se recuperen. Fuéramos más eficientes en el uso que hacemos del agua, sobre todo en la agricultura, no tendríamos tantos problemas, no solo con la salinización, sino con muchos otros problemas ambientales, es un tema de eficiencia. Elaboremos estrategias de manejo porque Argentina no es un país que creemos tenga económicamente la posibilidad de afrontar un proceso de desalinización de aguas, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, en algunos países de Europa. Es muy costoso eliminar la sal del agua dulce, en definitiva. Y entonces, si a esto le sumamos, que no solo nos referimos a las aguas superficiales, sino que también nos referimos a salinización de aguas subterráneas, y que gran parte de la población de Argentina nos abastecemos a través de los acuíferos poechos, guaraní, de aguas subterráneas, claro, puede ser un problema muy grave. Ustedes ven mucha agua, hay mucha agua de lluvia, tenemos mucha agua en los ríos. El agua salada no nos sirve para nada. Cuando por culpa de la eutrofización tenemos peces muertos en la orilla, eso es algo que la gente puede entender de una manera muy fácil y que enseguida se intenta atajar. Los problemas que son más silenciosos, lleva más tiempo que la gente y las administraciones y los gestores se den cuenta y hagan algo al respecto. Al haber desconocimiento de la situación, la gente sigue realizando actividades de esta manera, agricultores, minerías a cielo abierto, minerías de sales, de acuerdo, de donde se extrae la sal que consumimos con la comida, lo siguen haciendo de la misma manera porque no saben cuál es realmente el impacto que están produciendo en el ambiente. Y que ese impacto tiene costos ecológicos por toda la biota que está muriendo, por todas las plantas que están muriendo alrededor, costos humanos por las enfermedades que nos pueden producir porque esa agua luego nosotros la consumimos, si ha pasado a la napa o si ha mantenido en superficie, y costos económicos muy grandes si no empezamos a tomar medidas de prevención desde ahora. La salinización secundaria del agua es un problema de incidencia mundial que está subestimado. Se están produciendo de manera progresiva cambios en los sistemas acuáticos sin que estemos pudiendo advertir esos impactos. Para tomar real dimensión de la magnitud de este proceso del que hablamos hoy, hay que decir que la actividad humana ya llegó a alterar la situación iónica del Amazonas. Digámoslo así, el hombre ya perturbó, ya rompió el equilibrio químico del río más grande y más caudaloso del mundo. Mientras tanto, no hay información, no hay regulación, no hay estadística y mucho menos prevención. No hay que olvidar que además de la pérdida y la disminución de la biodiversidad, de generar la pérdida de hábitat como ocurre con la vegetación de ribera, de poner en riesgo la salud humana, la salinización bloquea el uso del recurso. Y aunque existen soluciones técnicas para poder remover esos excesos de sal, no hay que olvidar que son muy, pero muy caras. Los esperamos la semana que viene con otro tema aquí en Elemento Vital. El agua, el recurso central para la vida. Y de esta manera hemos llegado al final de este Elemento Vital presentado en Portal UNCE, donde hemos aprendido cuáles son las causas y fundamentalmente también ante las consecuencias de este proceso mundial que tiene que ver con la salinización de las aguas continentales. La incumbencia de esta temática es urgente para la Universidad Nacional que trabaja en investigaciones justamente relacionadas al agua y a la contaminación en todo el territorio de la provincia y de la región NOA. Vamos a recordar que Yaco significa agua en Quichua y es el nombre de la productora que realiza Elemento Vital, el agua en el siglo XXI. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales y nuestro canal en YouTube donde van a encontrar todas las producciones de UNCTB y por supuesto este formato tan importante que es Elemento Vital. Los invitamos a que ingresen a la página del Facebook de Multimedios Universidad Nacional de Santiago del Estero, le den me gusta a la página y se enteren de todas las novedades. Será hasta un próximo sábado en donde nos volveremos a encontrar... Con mucho más, Portal UNCE. Gracias por ver el video.